¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Estamos muy acostumbrados a abrir una canilla y que salga agua, pero todo el proceso y la tecnología que hay detrás es impresionante. Hoy estuvimos en la central desde donde se maneja todo este proceso. Bueno, estamos en el ingreso de la ciudad de Mar del Plata, en el centro de abastecimiento espirnal de obras sanitarias. Este es el punto donde ingresan el agua de los pozos del sistema acueducto norte. Recibimos el agua de aproximadamente 140 pozos que son controlados desde este lugar. En total en la ciudad hay alrededor de 300 pozos, que están distribuidos en tres sistemas diferentes. Uno es el sistema acueducto norte, que ya hablaba, que funciona por gravedad, es decir, el agua viene sola por el acueducto hasta Plaza Mitre. El segundo sistema es el sistema de pozos en red, que abastecen, bombean directamente a la red dentro de la ciudad. Y el tercer sistema es el sistema acueducto sur, que es un sistema que trabaja bajo presión, porque necesita vencer distintos desniveles, que va desde el parque industrial y termina al lado del bosque Peralta Ramos, en la estación Mario Bravo. Son alrededor de 20 kilómetros de distancia. Toda nuestra agua es producida, es obtenida de pozos semisurgentes. Hay una bomba en un pozo profundo, que es un motor eléctrico que mueve la bomba, que está sumergida. De ahí, por ejemplo, en este sistema llega el acueducto. Son 20 kilómetros de recorrido. Para que se den una idea, en esos 20 kilómetros, el agua en llegar desde el último pozo hasta aquí, tarda una hora y media más o menos. Se almacena en la cisterna. Y una vez almacenada la cisterna, se rebombea. Por ejemplo, esta estación da servicio al noroeste y al oeste de la ciudad. Y a partir del bombeo que se genera aquí, es que vos recibís presión en tu casa. A través de distintas cañerías, cañerías maestras, y después se van achicando, dependiendo del consumo, hasta llegar a la conexión domiciliaria, que es la que te da agua en tu casa. Desde esta central se pueden abrir o cerrar remotamente las válvulas de toda la ciudad, a través de un software que fue programado específicamente para el municipio. Tenemos un sistema para controlar a distancia los pozos y estaciones elevadoras. Eso nos permite tener una operatividad rápida, saber en todo momento online en qué estado se encuentran los pozos, si están parados o en marcha, si el proveedor de energía nos está dando la atención que necesitamos. Y a su vez, en función de los distintos horarios del día y los consumos que hay en la ciudad, nos permiten parar y prender los pozos a distancia, lo que nos facilita mucho la tarea. Es decir, nosotros desde aquí hasta el último pozo de Cobo tenemos 20 kilómetros, que ponernos a ir en una camioneta, verificar y volver, nos demanda casi 45 minutos. Hoy, con un clic, sentado en una silla aquí en el centro de Espiernal, podemos prender y apagar un pozo y saber en qué estado se encuentra. Ese es un software que compramos inicialmente en el año 99, con una preprogramación, y a partir de ahí nosotros lo fuimos adaptando y programando con las distintas instalaciones que fuimos incorporando. Ese es un software que hace, lo que hace es vincular los equipos de control que están en el campo con diversos sistemas de comunicaciones, dependiendo de la geografía de cada lugar, con una pantalla que es amigable con el operador. Es decir, el operador lo que tiene en la pantalla es el estado de la bomba y no importa qué es lo que hay en el medio, qué tecnología hay. Lo que sí sabe es que apretando un botón puede prender o apagar un equipo o saber en qué estado se encuentra, o regular una presión atrás de una válvula. Como tenemos una amplitud muy grande de territorio, estamos cubriendo desde acá del centro de Espiernal, alrededor de casi tenemos un radio de operación de 20 a 25 kilómetros, tenemos distintos sistemas de transmisión. Básicamente usamos UHF, que es radio, tenemos sistemas de espectro disperso, sistemas wireless, sistemas con fibra óptica y lo último que estamos utilizando es sistema GPRS con tecnología de telefonía celular. El pozo es necesario prenderlo y apagarlo para regular los distintos consumos que hay a lo largo del día. Es decir, nosotros tenemos un pico al mediodía, hablemos domiciliariamente al mediodía cuando o se lava la ropa o se lavan los platos y después a la tarde con la segunda, con la cena y el lavado de platos, el lavado de veredas. También depende mucho del clima, si es un día soleado, si llueve, si no llueve. Entonces en función de esos picos se va regulando cuántos pozos necesitas tener en marcha para que la gente en su casa tenga un buen nivel de presión. Básicamente hoy lo que tiene nuestro objetivo es lograr tener el 100% de las instalaciones de obras sanitarias en el sistema de telemetría. Hoy estamos alrededor de un 82, 83%. La idea es avanzar en el control a distancia de las instalaciones y el siguiente paso es el paso en calidad de servicio. Es decir, una vez que tengamos controlado todos los equipos de producción, hacer mediciones en la red para saber que los clientes tienen una buena presión o que la calidad del agua es la que tiene que estar en cada punto, que los niveles de dosificación de cloro sean los adecuados. En este momento lo que estamos trabajando es que estamos poniendo 25 puntos de medición en la red en los distintos barrios para tener un aviso temprano en caso de falta de agua o saber que la presión que estamos entregando es la que necesitan los clientes. La tecnología lo que hace es ayudar a mejorar los procesos pero siempre tenés que tener una persona atrás que decida qué hacer. Es decir, en función de la información que te da la tecnología a vos te permite actuar en consecuencia. Es decir, la tecnología que hoy contamos es una ayuda a la operación de las personas. Es decir, desde el año 99 que arrancamos con estos sistemas nunca hemos dejado de tener gente atrás de los sistemas para operarlos. Si lo que se ha obtenido es una mejora en la calidad del trabajo.